Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Espero te guste este video. Los personajes de la granja y sus premios letranos, pero preciosos. ¡Hola otra vez amiguitos! Hoy les voy a presentar más canciones de la granja para empezar a cantar. ¡Yo no me pierdo esta aventura ni loco! ¡Tranquilos! ¡Seguro es algún lobo que aúya a lo lejos! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Wow! No olvides suscribirte a nuestro canal.